...de la palabra el diputado Vázquez. Gracias, Presidente. Habla para aquellos que no me conocen, un sobreviviente de esta querida provincia de Santa Cruz que tanto aporta a nuestra querida Argentina. Y cuando digo un sobreviviente, porque tenemos muchos para contar. De ese bloqueo económico que han hecho para con nuestra provincia por haber dado solamente dos presidentes a esta querida Argentina. Y dentro de esos temas que nos preocupan, podemos enumerar cuatro o cinco cuestiones básicas que hacen a que Santa Cruz esté como esté. Nos han dilatado nuestra zona franca, por ejemplo. Nos han quitado el reintegro por puertos patagónicos lo que significan más casi 400 millones de pesos que deja de percibir nuestra querida provincia de Santa Cruz. Nos han suspendido el 80% de los vuelos a los dos aeropuertos internacionales que tenemos, el de nuestra querida capital y el del Calafate, lo que significa menos turista, menos trabajo, menos plata Santa Cruz. No nos adelantan lo que corresponde muchas veces a nuestra propia coparticipación. Pero hoy, hoy la discusión es la tarifa. Y créanme, yo invito a muchos de los colegas a que vayan a mi querida provincia de Santa Cruz y que vean lo que es a veces estar con temperaturas de 25 grados bajo cero. Y no vengo a este recinto a llorar. Vengo a pedirle en nombre a los santacruceños que nos ayuden. Vengo a pedirle en nombre de los patagónicos que generamos muchas riquezas que nos ayuden. Y acá me quiero referir a dos zonas muy importantes de la provincia de Santa Cruz y que tienen que ver con nuestra energía. Nos pararon el 67, casi 68% de la producción petrolera en nuestra zona norte de la provincia de Santa Cruz. 6.400 puestos de trabajo hemos perdido. En mi querida Caleta Olivia, solamente, presidente, cerraron estos últimos meses casi 244 comercios. Y quiero decirle, porque sé que el tiempo es acotado, que nosotros los santacruceños estamos preparados para colaborar con esa crisis energética que ustedes nos vienen a decir. ¿Por qué dejaron de producir esos pozos en nuestra querida zona norte de Santa Cruz? Y vamos a otro tema que es muy importante y que tiene que ver con el servicio de la energía eléctrica. Nuestra provincia, el gobierno anterior, había dejado una de las dos obras más importantes en nuestra Patagonia como es la represa sobre el río Santa Cruz que está trabajando a paso de tortuga y que muchos iban a hacer campaña diciendo que esa obra iba a continuar al otro día. Pero ahora me quiero referir muy especialmente a nuestra querida mega usina de Río Turbio, a nuestros trabajadores mineros que muchas veces la oposición nos pide mesura. Yo quiero preguntarle cómo se le pide mesura a un trabajador de 64 años de edad que le llegó el radiograma y que no encuentra hoy en la Argentina una solución para sus hijos. Diputado, ¿cómo se le pide mesura a un jubilado? ¿Cómo se le pide mesura a un jubilado que cobra 7 mil pesos y que le llegue una boleta de luz? Diputado. Termino, presidente. Una boleta de luz de casi 3 mil 500 pesos. Por eso le pido a mis padres que no miremos al costado, que nos ayudemos, que los patagónicos debemos de tomarlo de la mano y dar la pelea con la responsabilidad que este caso requiere. Y decirles que esos 1.200 trabajadores del carbón están esperando del gobierno de Cambiemos una respuesta. Que nos incorporen, que están preparados para darle al sistema interconectado nacional el valor agregado porque el carbón es energía y no solamente es energía. Hay que estar a 2.200, 2.700 metros bajo tierra haciendo patria como están esos mineros. Por eso, presidente, no quiero ser demagogo ni no soy. Demagogia es aquellos políticos que iban en época de campaña a prometer a la cuenca carbonífera de inversión y hoy se ríen de la gente esa intervención que cobra más de 300 mil pesos mensuales y que están viviendo acá en Capital Federal, custodiados con las fuerzas federales. Eso es demagogia. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.